La molienda es tradición, es cultura, que ya hemos venido trabajando con ella desde hace 150 años, claro mis antepasados, nosotros somos la cuarta generación ya como molienda El Mirador, tenemos 20 años trabajando aquí, entonces trata nada más que utilizar la caña, sacarle el jugo y hacer todos los productos que van a haber inventado en ellos. Hoy iniciamos 20 de diciembre, culmina aproximadamente en mayo-abril, se inició a las 7 de la mañana y se termina alrededor de las 2-3 de la tarde, es lo que conlleva el proceso del día Pues hay un poco de incertidumbre por lo que está pasando, pero esperemos que los visitantes sigan viniendo, cuidándonos todos, cuidándose ellos y principalmente nosotros para brindarles unos dulces de calidad El proceso que nosotros manejamos es solamente hervir el aguamiel, el aguamiel es el jugo de caña, solamente se pone a hervir, le sacamos el agua y ese es el procedimiento principal de las moliendas Y de ahí queda la miel de caña, y de ahí sale cualquier tipo de dulce, que son los piloncillos principalmente El dulce más vendido es un dulce que se creó hace como unos 10 años aquí, como en nosotros, ya como en la cuarta generación Un dulce que se llama palanqueta, lleva alrededor de 8 ingredientes, ese dulce no se silla en ningún lado, entonces nosotros tratamos de innovar y hacer ese dulce Este dulce consiste principalmente en mucho cacahuate, pasas, hérola pasas y los demás ingredientes que son los secretos de la casa Nosotros principalmente vendemos en el estado de Sinaloa y nos basamos más en el turismo, pero nuestros dulces han llegado por todo lo que es el continente americano Han llegado a Estados Unidos, Sudamérica y Centroamérica Ningún producto está alterado, solamente es sacarle el agua al aguamil como ya lo comenté y de ahí queda la miel Y esa es la materia prima de cualquier producto que vean ventanillas Nosotros tenemos todas las medidas de precaución necesarias, acordonamos áreas que por la situación no podemos tenerlas cerca de la gente Entonces invitamos a la ciudadanía a que venga, a que se cuide, a que use todas las medidas de precaución que se están necesitando en este momento Y así nosotros le podemos brindar un servicio de calidad Pues para mí la experiencia más grande que tenemos es saber que somos de las pocas personas que realiza este tipo de trabajo Que llevamos 150 años como generación, como generaciones, perdón, trabajando esto Y eso es un gran orgullo para nosotros Que somos de las pocas personas que trabajan las moliendas de caña y que aún seguimos vigentes trabajando en esto Pues nosotros invitamos a que nos visiten, a que nos cuidemos, usar las medidas de precaución Y hacer las cosas con la nueva normalidad ¡Gracias!